Ya sabemos que todo lo afinado tiene su brillo El diablo registra la primera no Lloren mis amigos para el tiempo que viene Cuando sangre llueve a chorrear Cuando el sol es gris y nada más Cuando los funerales nunca terminarán Dame el puñal que me peino Toca la campana nunca terminarán 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 El diablo registra la última notar Lloren perdices por el tiempo perdido Cuando sangre llueve a chorrear Cuando el sol es gris y nada más Cuando los funerales nunca terminarán Ya sabemos que todo va al final Tiene su brillo ¡Suscríbete al canal!